¿Estás cansado de ser pequeño? Sí, sí. Compre Big. Dime, ¿qué es Big? Big es. Big es ¿qué? Deje de hacer preguntas, no más. ¿Qué? ¡Párelo! ¡No me gusta! Espero por un minuto. ¡Ay! ¡Soy gordo ahora! ¡Póngame menos gordo! ¡Nunca! ¡Póngate menos gordo con mi nuevo producto! ¡Pequeño! Compre mis productos por 1500 dólares. Llame este número. ¡Párelo! 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 ¡Párelo!